Vas a andar en moto, lleva casco. Hace frío, lleva un abrigo. Jugás al fútbol, lleva canilleras. Te vas mucho tiempo, lleva valija. Está fuerte el sol, lleva sombrero. Va a llover, lleva paraguas. Vas por la ruta, lleva las luces encendidas. Te vas al mar, lleva protector. Te vas al banco, lleva paciencia. Vas al súper, lleva la lista. Vas al cine, lleva pochoclos. Vas a un recital, lleva la entrada. Te vas de tu casa, lleva las llaves. Si vas a hacer cualquiera de estas cosas, lleva barbijo, lleva alcohol, lavate las manos y mantené la distancia social. Si te lo tenemos que recordar, no es tan obvio. En todo lo que hacemos, sigamos cuidándonos. El COVID no volvió porque nunca se fue. Gobierno de la provincia de Córdoba. Sueño Celeste 2021. Más de 50 millones en premios. Pedila a promotores autorizados. Hoy estoy contenta porque estoy acompañando a mi abuela que pudo venir a vacunarse por el COVID-19. Pero ahora me siento aliviada. Espero que llegue la segunda muy pronto. Nos recordaron que teníamos que venir. Todo muy bien. Habrá que organizado todo perfecto. De la importancia de la vacunación para poder alcanzar la inmunidad sobre esta enfermedad, además de seguir con los cuidados que hemos tenido desde el año pasado. Y bueno, y a seguir cuidándonos y a tener esperanza de que esto termine pronto. Lo que van a hacer es como si no estuviera vacunado. La vacuna nos da una gran esperanza, pero la inmunidad todavía no la tenemos. Nos va a ir un buen tiempo hasta que vacunemos al porcentaje de población necesaria para lograr una inmunidad que nos proteja a todos. Para lograr la inmunidad, debemos tener el 70% de la población vacunada. Sigamos cuidándonos. Evitemos la segunda ola de contagios. Municipalidad de Morteros. Conectate jugando. Conectate cocinando. Conectate viajando. Conectate creando. Conectate trabajando. Conectate con la gran promoción. Hay 60 millones de pesos en premios. Nuevos sorteos. Compra y jugá desde tu celular, tablet o PC. Ingresá en www.lagranpromocion.com.ar La gran promoción. Conectate con la suerte. La gran promoción. ¡Gracias! 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 Sí, claro! De todos modos, me da la sensación de que salvo que exista algo como pasó aquí en Morteros, alguna decisión de parte de las entidades deportivas, hasta ahora podría jugarse dentro de todo del cumplimiento de los protocolos. Estamos hablando que por lo menos, bueno, te escuchaba esta mañana en la radio... Se cerraron los clubes pero ya están abiertos. Claro, exacto. Pero hasta ahora las autoridades municipales de Ensuardi hablan de ajustes de los controles pero para nada de cierre ni nada por el estilo. Fabricio, lo saludo y le pregunto generalmente los buenos los talentosos por ahí son los que más les pegaban a los jugadores de fútbol, a usted alguna vez lo empujaron le hicieron comer un poste o el tejido como vamos a ver en el programa de hoy si, si, seguramente si, si, me ha pasado diversas patadas pero bueno, si apunta la mala intención ya lo estoy viendo no, 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 le estoy preguntando hoy es un juego muy físico el fútbol o sea, se ha puesto muy físico pero otra cosa es la mala intención pero los cuerpos a la época pasada ahora han cambiado los jugadores están más fuertes, pero bueno hay jugadas que indudablemente ¿qué querés decir? cuando vos jugabas a Liviani te tiran no, no, pero hoy fíjate, los cuerpos de los jugadores son atletas la velocidad del fútbol ha cambiado entonces por ahí está más propenso al Ross yo creo que es más eso que una cuestión de mala intención de mala intención lo que pasa es que bueno hay tanta velocidad tanta fricción y vos estás viendo que hay tan poco fútbol que lo hemos hablado con Claudio que bueno, se ha puesto muy físico esto y bueno es propenso a tener estas circunstancias si, las estructuras de los estadios cuando pasó ¿se acuerda aquel golpe en la cabeza? ah, con el tema de las lajas con la laja bueno, ahí se hablaba de la distancia que tenía que tener de la línea de marcatoria con las lajas bueno, ¿cuánto fue? ¿una semana? ¿un mes? pero lo que pasa es que nadie previene o sea, ¿qué pasa? cuando pasan las situaciones ahí apuntamos a hacer algo ¿entendés? nadie previene decir bueno, a ver vamos como el mismo protocolo que te estábamos hablando claro a ver, en vez de infundir pánico a ver, ¿qué vamos a hacer? porque la gente tiene dudas de qué va a pasar entonces decir bueno, a ver juntémonos organicemos pasa esto lo vamos a solucionar de esta manera ya tener una planificación como para darle un poco de tranquilidad a todo el mundo porque hoy estamos en un momento que todo el mundo tiene incertidumbre después en los carteles la misma televisión por supuesto despegado el básquet también bueno, pasaba Newbel Huracán que jugó de primera edición que bueno, estás hablando de lo máximo y sin embargo pasó de hecho hay mucho más carteles ahora para tapar la parte del público pero, claro fijate lo que es la cancha atlético de Rafael vos jugaste 100 partidos la laja, todo laja alrededor y jugó primera un jugador que la rompía jugando delantero es hincha de San Lorenzo alguna vez en el juego del 5 lo vi pegado al tejido señor Cristian Molardo cómo le va, cómo anda la verdad qué presentación pero, Gwin derecho va por todo el frente de ataque y alguna vez algún compañero suyo le metió viste que es flaquito Molardo el otro día lo vi en cuero cuando me mandó la foto que le sacan en casa lo estaban por operar o ya lo habían operado es un galgo y lo que pasa es que tiene que cuidar el peso por el tema del auto no, aparte tiene suerte que no engorda ¿quedó pegado contra el tejido alguna vez Molardo o no? qué tal buena tarde muchachos para todos ahí en el piso porque eso sí ya lo sabemos hasta ver si te he dado vuelta pero bueno pero de fútbol hablando sí, la verdad que bueno una vez jugando en el fútbol 5 venía corriendo a la par con un compañero y no sé si se acuerda usted Tartufo en aquel momento tenía una alambrada y la alambrada era de un metro más o menos de alto con todos postes que tenía cada dos metros y bueno fuimos a la par nos cuerpeamos con uno y se me enganchó la remera en el alambrado y bueno me fui para adelante y pegué con mi naricita en el poste del cos y bueno se me torció la nariz no me quebré pero se me desplazó la nariz bien gringo para graficar un poco un poco esta situación de la cual estamos hablando lo vamos a poner en contexto a la gente él es el especialista de deporte motor de eso ya vamos a estar hablando pero bueno viste que este programa iba a arrancar de una forma y ahora va para otro lado hasta hace 10 minutos era de una manera así esto es como las medidas sanitarias empezamos a charlar le pregunté le hice la pregunta a Sánchez Varela que no sé por qué cree que tengo mala intención le pregunté si había chocado el vuelo de tejido me salió con cualquier cosa usted era de los jugadores por ahí no yo era temperamental ahí vamos a ver mirá la imagen usted sería el 7 el 7 el 7 sería usted el 7 el 7 sería el 13 pero hay un poco de exageración también sí 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 pero el último número 10 de Atlético Rafael el último pujón está de más no no pero está de más el 7 del golpe ahora para qué se tocó el cuello sí no 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 ahí está a ver sí eso está de más indudablemente cuando te pasas esa situación buscas que al otro jugador expulse exacto eso es innegable porque es una cuestión lo mismo el temperamental Chésaro por ejemplo choca con tres cosas y se levanta enseguida no te creas nos fuimos a la vez con Chésaro nosotros no 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 Chésaro hoy mismo en esa jugada te tira te hace pasar el tejido pero si fuese al revés a Chésaro lo hacen comer el post se levanta enseguida ustedes los avidosos son de exagerar más el jugador por general hoy exagera mucho te voy a contar algo a mí me pasó en Ecuador el número 6 guagua no sé jugador que jugó en la selección esta misma situación porque me había pegado una patada un partido contra el Emelec jugaba para el Emelec misma situación claro yo cuando voy atrás digo acá le pego un cuerpazo se la devuelvo lo tiro así pensé hacer eso no una cuestión de malintención sino para marcarle el territorio que cuando lo empujas y el otro era una mole reboté yo y caí para atrás fue increíble pero hay malintención en el lugar hay malintención claro hay malintención en algunos jugadores y bueno lo que viste el otro día Independiente Boca se pisaban también el árbitro muchas veces permite si el árbitro vos sabés o no tal cual sabés con qué árbitro te va a permitir qué árbitro eso es una gran verdad pero bueno yo sigo sosteniendo que vos no vas él no pensó en lastimar al rival no él fue por ahí una situación imprudente fue imprudente pero una situación de que de impotencia también fíjate que le gana la posición sí sí entendés fue más que después bueno pasó todo lo otro mata el gesto del que está parado atrás en el bar no es nada no es nada no es nada fíjate de atrás de blanco el que está en el bar mirá ahí se cayó como si no andaba vamos a ver lo que pasaba en el suracán una jugada que Fabricio marcaba algo parecido ahí tiene el cartel de la publicidad la publicidad de la televisión en esa carta se acuerda que también un jugador se había cortado la cabeza inclusive esta es mucho más peligrosa seguro que la otra a nivel liga no sí pero acá no van a decir nada el espectáculo de continuar y en ese momento pasó desapercibida en la televisión debe continuar que hay 15 casos de COVID en gimnasia en gimnasia en la plata y todo siga siga con respecto al Vázquez se suspendió la burbuja en la barriga la suspendió de la municipalidad la de tiro está confirmada ya que venimos de contagio todavía lo que pasó en Viñón el fútbol veterano de las colonias jugó en todos lados menos en Viñón hasta poco antes de empezar el partido la intendente se puso en contacto a las 8 de la noche se suspendió todo estaba pasando un bringo es justo ese mismo día y por lo que estaba pasando también el mortero y bueno son decisiones a veces que a algunos no les caen bien y a otros bueno hay gente que está en un lugar que tiene que decidir obvio claro después a veces las decisiones pueden ser acertadas acertadas o no hoy por hoy en el fútbol argentino en el fútbol mundial vos te imaginabas que hay partidos importantes de diferentes ligas europeas se juegan en canchas neutrales porque su país no lo deja si pero ahora juega San Lorenzo con el equipo de Brasil si pero hay un protocolo pero no está cerrada la frontera pero a ver copa libertadores está sabido y hay un protocolo de que haya cantidad de casos el partido se va a jugar si por eso extendieron la lista pero hay una prevención más allá de que estemos o no de acuerdo con que se juegue hay un aviso hay una herramienta legal anterior a que se juegue el partido hay una planificación de ver que va a pasar si hay situaciones en estos deportes que estábamos hablando vamos viendo a medida que va pasando me parece que tiene que haber una planificación totalmente bien ya vamos a seguir con el fútbol lo único que le digo es que hay un caso positivo confirmado por él así les pregunté así distante nada más como estaba un jugador de 9 de julio de morteros que hasta hace poco no tenía aislados ni jugadores contagiados bueno esta persona me dice me confirma que sí en tiro había hasta el fin de semana si tiro jugaba el domingo no iba a disponer de cuatro jugadores esto vamos a hablar mucho más de esto que de lesiones goles y por lo menos en este momento si hay actividades y también nos llamó la atención Cristian la actividad del deporte motor que hubo el fin de semana si bien vamos a dejar mucho de lo que hubo para mañana o para la semana se corrió el moto en Ramona hubo karting en Humboldt y bueno y además también la fecha lamentable de lo que pasó en Fernando San Agustín San Agustín San Agustín en la segunda fecha del cordobés de motocross allí donde lamentablemente falleció un piloto bueno gringo ¿por dónde quiere comenzar usted con la actividad del deporte motor? usted me dice pero bueno si quiere ir con lo que dijo ahí en San Agustín que estuvo el accidente de este chico güey Peralta que bueno realmente tuvo Zapata yo creo que son cosas de carrera Zapata Zapata güey Zapata yo creo que bueno la caída en sí es una caída que le puede pasar a cualquier piloto digamos bueno con la mala suerte que cae para el lado digamos donde venían el resto de los competidores y bueno se da el accidente en sí pero bueno lamentablemente lleva un un desenlace importante sobre el piloto que es la muerte ¿no? gringo con perdona que te interrumpa con una persona de mortero porque hubo morterenses gente de la región allí que estuvo allí que ya en minuto va a estar en contacto con nosotros Marcelo Escuallera que está allí acomodándose para estar en línea para que nos cuente un poco de hecho hoy compartimos en nuestro grupo un poco de lo que fueron las imágenes de este accidente ¿qué pasaba en Ramona gringo con las motos? perfecto bueno las motos ahí lo vamos a tener presente que hubo en realidad hubo 200 pilotos inscriptos y 250 motos ahí vemos las imágenes fíjense el que viene bueno ahí vemos la largada de la serie en el que viene en el tercer lugar es el morterense Jonathan Milanesio sigan la imagen porque bueno realmente va a disputar el segundo puesto con el piloto que venía delante de él en la serie si llegaba entre los tres primeros entraba directamente a la final la verdad que una serie muy linda donde va a hacer todo lo posible para poder pasar al segundo puesto pero como decíamos 250 motos 200 pilotos inscriptos esto por qué se da porque bueno hay varios pilotos que corren en dos en dos o tres categorías entonces bueno por eso la mayor cantidad de motos inscriptas pero bueno lo más importante que hubo pilotos morterenses pilotos suardenses también corriendo en estas en estas categorías se dobló en dos días el día sábado corrieron algunas categorías y el día domingo corrieron el restante de las de las categorías como ser la 450 la 125 internacional la 125 grabados esto es para bueno que no se no haya tanta ahí vemos la maniobra de Jonathan que bueno lamentablemente casi va al piso y ahí no puede quedar en el segundo lugar fíjense hubo yo creo que hay un toquecito mínimo obviamente sin intención en ninguno de los dos y bueno la moto de atrás se le va y bueno casi pierde la moto y eso lo hace que vaya a correr la final B en esta categoría que fue la 110 estándar aficionados hubo 68 motos donde bueno estuvo compitiendo como decíamos Jonathan Milanesio que llegó en el quinto lugar en la final B largando bien desde atrás desde la segunda fila pudo ir avanzando y llegar en el quinto lugar la verdad es que muy importante con eso y bueno Tomás Ancheruk también corrió acá que llegó en el sexto lugar de la final A y segundo llegó Gastón Borgoño el piloto de Suardi que con ese resultado se alzó con el campeonato en lo que es la categoría del San Cristóbalense bien gringo bueno a lo que hablaba por cuatro nos había dicho el otro día nuestros besones sí piloto más cuatro mecánicos 800 que no pertenecen al público más el público más toda la gente unas mil personas bien en el evento pero por eso lo dividieron sábado y domingo Juan Manuel para no tener tanta gente acumulada buenos resultados como bien decía Cristian sumar a esto segundo Marco Bortolotti en la 450 quedó cuarto en el campeonato y en las minimotos no cayó la segunda no corrió la segunda no corrió la segunda competencia por un compromiso personal así todo quedó cuarto en el campeonato y segundo hablando de los pilotos de la zona ya en Olmedo el suarense quedó segundo en las minimotos gringo ayúdame porque Marco no había tenido una temporada anterior a esta tan buena no arrancó bien este torneo de verano que insisto con buen resultado quedó cuarto en el campeonato porque prácticamente es el camp la gran mayoría del camp están corriendo aquí gringo como decías exactamente no que bueno aparte también estuvieron en la 110 camp en la standard camp que son todos los pilotos del certamen argentino de motociclismo que están corriendo ahí llegó el suardense Santiago Yarre en el sexto lugar y el otro suardense Diego Montes en el décimo tercer lugar para hablar de algunos de los pilotos de aquí de la zona estas competencias dejaron puntos para los zonales era el torneo de verano para zonales san cristobalenses exactamente cada zonal sumaron directamente las tres fechas fueron para cada zonal y quedan claro es decir por ejemplo los campeones está el campeón de las tres fechas claro más el campeón de la zona claro del torneo de verano se llamó torneo de verano se corrió primero en suar y la segunda en gales y la tercera en ramona con muy buena concurrencia por lo que decíamos al no estar anunciado el camp al no tener competencia el camp los pilotos pues ahí el piloto es tan lejos ganó Lorenzato estuvo corriendo que fue el que ganó en 4.50 y sigue la acumulación de puntos ah bien bien bueno vamos a saludar a Marcelo Escuallera Marcelo es amante del deporte de motor hace mucho tiempo estuvo presente en San Agustín hola Marcelo como andás gracias por atendernos la verdad que bueno ha sido un fin de semana distinto teniendo en cuenta lo que pasó con Zapata lamentablemente y bueno vos me decías estuviste ahí estuviste cerca bueno hubo muchos pilotos de morteros en la región contanos un poquito que pasó Marcelo aguantame un segundo vos me escuchás a mi pero nosotros nos escuchamos a vos para poner en contexto mientras vemos esa parte técnica este piloto Alberto Wey Zapata murió en un accidente en la competencia de moto que pasa hay un aliciente todos los que pude hablar Marcelo esta mañana con Gaby Marengo con gente que le dio este joven que tenía 23 años había tenido un accidente automovilístico en la ruta 40 le amputaron un brazo corría y era un ejemplo para todo de hecho creo que Oscar le hizo una nota si hace poquito bueno también Gaby me mandaba un mensaje muy sentido de su mecánico y amigo yo también me sigo la verdad que eso que lo enviaron de vuelta para que nos dé una lección Dios nos lo trajo cinco meses más a enseñarnos a no rendirnos nunca y a cambiarnos la cabeza ¿por qué? porque lo hacía con una sola mano correr les imagino lo que es correr motocross con una sola mano y bueno algunos cuestionaban el por qué de correr con una mano si tiene que ver o no tiene que ver con este accidente la verdad pudimos ver las imágenes ya vamos a ver y le vamos a preguntar también a los chicos que estuvieron ahí en el barrio creo que dividirlo en un par de planos ¿no? a lo que es esta situación por un lado la habilitación básicamente porque también implica no sé nada de deporte motor pero una adaptación también en la moto si claramente si de hecho y después el mensaje de superación ese es inobjetable o de hecho nosotros estuvimos haciendo mientras el año pasado muchas tipos de notas claro pero en este caso la particularidad que compite con los mismos adversarios que él competía antes del accidente que tuvo en auto el tema es que es un deporte de alto riesgo si si cuando hablamos de habilitaciones creo que cada uno de los que practicamos alguna vez algún deporte de alto riesgo como pasa a mi gringo también cuando vas altras montañas que si bien no es lo mismo la moto pero hay unas bajadas y árboles por todos lados vos te haces cargo y saber sos responsable de lo que puede llegar a pasar con vos vos de hecho firmás un deslinde claro pero lo que pasa es que ustedes en este caso no tienen ninguna dificultad física tenía un impedimento físico este chico a lo mejor él habrá hecho ya no lo sé gringo por eso está bueno que lo que más está en el tema ¿cómo funciona el tema de seguros el tema de la organización pero bueno será parte de lo que podemos llegar a charlar con Marcelo si quieren comento un poco como es lo que nos pasa digamos a lo que es los pilotos yo hablo por lo que es el tema de piloto de millo pilotos del camp que por ahí es lo que más uno o del karting que están todos en la misma fiscalizadora y por lo general con la misma cobertura médica todo piloto antes de empezar a competir al principio de año tiene que hacerse una médica donde bueno te hacen distintos exámenes de vista de bueno reflejos que uno puede tener examen de sangre bueno una serie de estudios donde eso te va a habilitar si está todo bien para que vos puedas empezar a competir una vez que vos tenés los resultados médicos después tenés la deportiva la deportiva en este caso es bueno vos tenés que ir a la fiscalizadora o a la regional donde vos vas a ir a competir hablando en este caso por ejemplo del piloto de 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 zapata lo tiene que hacer dentro de la regional de Córdoba de la provincia de Córdoba porque es el campeonato provincial y la deportiva ahí bueno ellos analizan de acuerdo a obviamente tu actitud física de cómo estás cómo es en el tema del vicio de las motos vos venías a correr bueno si vos tenés físicamente estás bien tenés que entrar adentro del circuito y te toman como un test donde vos tenés que hacer un tiempo lógico que te dan con respecto al mejor tiempo de esa categoría vamos a suponer que en el Mille la vuelta está en 19 segundos bueno nosotros tenemos que estar haciendo un debutante entre 21 y 22 segundos porque si no llegas a ese tiempo no te autorizan a hacer la deportiva entonces bueno no podés competir en este caso con el chico de Zapata seguramente la federación le debe haber tomado algún otro test o algo donde él obviamente ha demostrado que con digamos diezmado físicamente podía estar compitiendo a la par de los de los demás pilotos y a su vez no era un impedimento o un riesgo hacia los demás pilotos que están dentro de la categoría tómenlo por ahí como en cuenta no sé si se acuerdan de Adrián Khan creo que estuvo en la fiesta del deporte bueno Adrián Khan había tenido un accidente importante donde bueno tuvo problemas en las dos piernas y bueno a través de en este caso prótesis y demás bueno se las pudo adaptar y lo han autorizado a correr y corrió muchísimos años salió campeón muchos años tuvo accidentes también sin las piernas y bueno no ha pasado absolutamente nada en el caso del Mille tenemos también ejemplos estuvo el chico de Cabrol de Paraná que también tenía estaba sin un brazo pero bueno en ese caso por ejemplo en el Mille lo que sí se le pedía es que él por más que tenga un brazo ortopédico pero tenía que tener los dos brazos o sea las dos manos apoyadas en el volante eso es lo que por ejemplo en el Mille le sugerían o sea él no podía ir a competir manejando con una sola mano no podía o sea tenía que tener el brazo ortopédico con la mano incluida agarrada al volante eso era lo que le pidieron en la fiscalizadora desde la provincia de Santa Fe otro caso más cercano lo tenemos a este piloto que es actual de Stephanie del Mille de Literal que bueno tiene una mano que practicando otro deporte que es tiro a la hélice bueno perdió cuatro dedos le quedó solamente el dedo gordo y bueno lo permitieron está compitiendo actualmente en el Mille si bien tiene el dedo gordo pero bueno puede agarrar muy bien el volante ¿no? bien la verdad que bueno es una triste un triste fin de semana porque cuando hay una muerte en el deporte más de un joven que por ejemplo como decíamos recién un ejemplo de superación y ese tipo de cosas nos deja una tristeza pero a su vez también como decía Luchi muchos interrogantes generalmente cuando pasan las cosas después de que pasan nos empezamos a plantear un montón de cosas yo con todos los que abré me decían no tiene nada que ver no tiene nada que ver que tenga un brazo el accidente le podría haber pasado no está bien está bien el tema es si esa dificultad física pudo haber conspirado contra contra el golpe si yo justamente con las personas por ahí que he hablado sobre este tema durante el fin de semana que había pasado me dicen mirá todos me recalcaron es un salto como lo llaman en la jerga del motocross que te patea si y por ahí te tira la moto de punta si no lo agarras bien y bueno lo tira de punta no va que la mala suerte es que cuando cae su cuerpo cae hacia la línea donde venía el competidor que venía atrás este mismo competidor obviamente que venía en otra línea le pega y después viene otro más que le pega lamentablemente hay diferencia una de las imágenes intentaron reanimarlo si claro en el lugar después de obviamente se suspendió todo las imágenes en los saltos es impactante no no ve la imagen en la tele pero seguramente en algún momento vamos a ver alguna que otra imagen ahí está fíjate para que la gente lo comparta fíjense él solo tenía el brazo derecho es un joven 23 años jovencito un muy joven que te parece obviamente mucho terminó siendo un ejemplo para muchos por su por el mensaje claro y aparte dicen que la forma de ser el ánimo que le brindaba a todo el mundo bueno está bien me pasó pero hay que seguir hay que seguir claro y estuvo 5 meses compitiendo y bueno lamentablemente son cosas que que a uno le duelen porque son jovencitos se ponen a pensar y seguramente los ha golpeado mucho los chicos que estuvieron allá estuvo Lautaro Marengo que terminó cuarto me decía en una de las series estuvo Gianni Camuso que terminó quinta y estuvo bueno el Agui Fontanesi también que terminó el décimo tercero si no me equivoco y Richardi y Diego Richardi también me parece que yo no baje todo porque no se completó se corría una sola manga recuerden que el motocross son dos carreras y sumatoria de tiempo para después ir a la clasificación y obviamente cuando todo el mundo se enteró queda al margen todo el resultado esto obviamente por eso me parece interesante dividirlo en dos planos claramente marcado uno que podemos debatir a ver si en realidad las condiciones a la hora de subirse a la moto se adaptan a lo que es la competencia y otro el mensaje que deja él como recuperación y que comentaba eso me parece que no tiene ningún tipo de discusión sin lugar a dudas creo que hace poquito también estuviste charlando con el Gisenoff el chico de Córdoba que le falta las dos piernas hace maratón hace un montón de actividad deportiva bien, los saludamos intentamos retomar el contacto por teléfono con Marcelo Cuellera que estuvo en el lugar y Marcelo te preguntaba un poco cómo vivieron ustedes la jornada y qué es lo que pasó qué haces Manino buenas tardes cómo están bien sí, mirá la verdad muy triste lamentablemente se fue el güey tristísimo un chico que inspiraba mucha superación la gente cuando el chico salió a hacer la vuelta previa era súper aplaudido porque era como un ejemplo de superación yo los escuchaba recién en el tema de licencia y todo eso ya y no sé pero bueno lo que el vago le aportó al deporte o sea vos lo veías al vago andar en moto y decís si él puede con un brazo nosotros nos quejamos de dos eso se le valoraba a él y nada yo creo que todo el mundo toda la gente lo miraba más a él que a los tres primeros me explico sea tristísimo yo la verdad cuando se cayó vimos que corrieron los enfermeros yo cerquita no estaba sí estaba un compañero ahí de Chico de Suardi que estuvo cerca y me comentó un poco que bueno que lo reanimaron que no tenía pocos signos vitales bueno en el video se ve yo coincido por ahí con los chicos que ese accidente con las dos manos pasa igual fue una centésima de segundo fue un accidente en realidad viste o sea eso no puede pasar a cualquiera no el que lo chocó no tuvo tiempo a nada el banderillero no tuvo tiempo a nada fue realmente un accidente que casi inevitable pero bueno qué sé yo muy triste nosotros por supuesto cuando nos informaron lo trasladaron al sanatorio creo al hospital ahí de San Agustín y bueno nos informaron que había fallecido la verdad invadió una tristeza terrible a todos primero porque es una vida segundo porque un chico que nos inspiraba un montón de cosas y imagínate entre todos los pilotos en reunión de pilotos se decidió no continuar con nada la verdad muy triste muy triste qué sé yo lo sentimos mucho porque aparte nos inspiraba eso el pide y no sé la verdad que fue muy triste muy triste Marcelo me imagino más allá de la tristeza usted como decías recién ya medianamente más allá de las noticias que llegaban ya preveían la gravedad del accidente ¿no? claro sí, sí, sí cuando el chico se me informó que lo habían entubado es más lo reanimaron ahí en el suelo después lo entubaron lo subieron a la ambulancia se le descompensó de nuevo lo volvieron a bajar a la carpa después lo volvieron a compensar y lo llevaron sí, sí estábamos esperando o sea en un momento se dijo que estaba estable y bueno después nos informaron que falleció lamentablemente me imagino que esto golpea mucho en el ambiente de las motos a ustedes también que seguramente lo conocían de hecho cada vez que charlamos cuentan un poquito esta historia de vida de superación me imagino que los habrá golpeado todos vos teniendo en cuenta que por ahí acompañás a chicos jóvenes como el caso del Audi que son bastante jovencitos sí, vos sabés que eso o sea creo que esto te hace también en cierta forma tomar medidas de que el motocross es un deporte de alto riesgo como creo que muchos deportes de motor pero bueno uno por ahí se cae se quiebra se acomoda y vuelve a subir pero sí la verdad no lo esperábamos yo creo que hace muchísimo tiempo que no muere un piloto en pista debe ser muchos años que nos pasa esto pero bueno lamentablemente nos tocó nos tocó vivirlo nos tocó por ahí como yo lo hablaba con Agustín por ahí tomar conciencia de siempre estar entrenado cuando subiste a la moto de tomar ciertas precauciones que generalmente en este occidente se pasa te patea mal la moto te saca por un costado te caes y bueno te agarra viste no sé si vieron el video el chico que lo choca en primera medida no viene detrás de él porque generalmente en este tipo de niveles ya en MX1 MX2 el chico está Corrient Junior ya por ahí vos con la experiencia no vas siempre en la misma línea del piloto porque si te caes te lo chocaste y bueno él tuvo la mala suerte que se fue para adentro y lo agarró el chico que venía como a un metro de costado nada no el que lo chocó por supuesto estaba destruido y el que lo agarró segundo ni hablar parecito los chicos también cargo conciencia terrible pero fue inevitable yo creo que si vos me decís después de pasar a un chico con las dos manos sí no hubo yo creo que por ahí no hubo forma de evitarlo así qué sé yo sí Marcelo a ver bueno nosotros tenemos el video no lo queremos pasar por una cuestión lógica no tiene sentido poner esas imágenes al aire vamos a poner una parte si te quedas en línea Marcelo y podés escuchar cuando habla el güey Zapata de alguna adaptación que se le hacía en la moto en una nota que le decían vamos a compartir lo que decía él en una nota lo compartimos feliz de estar acá en una pista de motocross en una carrera en este gran campeonato que acá en Córdoba siempre es un lujo estar y bueno muy contento muy contento la verdad cuando me enteré que me amputaron el brazo a la semana del accidente lo primero que pensé fue es difícil andar en moto ahora es más difícil así que a las dos semanas que me dieron el alta empecé a trabajar para esto a desarrollar la moto que es un gran trabajo que hacemos día a día y no he podido entrenar mucho lo suficiente quizás para para estar al 100% pero creo que el secreto de todo esto está en divertirse en salir adelante tuvimos que cambiar la suspensión bastante muchísimo cambiamos la suspensión yo soy un piloto de manejar la suspensión es muy dura y después de todo esto la posición de manejo es otra entonces cambiamos mucho la suspensión adelante y atrás tuve el apoyo de Raystech que me dio un kit entero de suspensión de atrás impresionante el manurio lo trasladamos prácticamente todo a la derecha dos centímetros más a la derecha tengo la palanca de en braille abajo de la palanca del freno delantero y bueno pusimos un anti-gymmy también que estamos ahí elaborando no tenemos mucha idea de anti-gymmy pusimos un anti-gymmy de la onda recién pero vamos ahí incursionando nueva metodología porque no conocemos a nadie que maneje con una mano aparte tuviste que aprender a manejar de nuevo si, si, si gracias a Dios mira el primer día que me subí a la moto tiré todos los saltos no tuve caída gracias a Dios no he tenido caída a salvo de dos curvas más allá pero trato de ir bien concentrado en tener una buena posición sobre la moto para ir seguro y tratar de acelerar no voy al límite pero ir seguro y rápido ahora Marcelo de lo que era él contando un poquito después la adaptación que tuvo que tener después de la del accidente y después de la alta la verdad que sí un trabajo es mucho sobrecarga todo sobre un solo brazo sobre un solo brazo y las funciones aparte sí pero a manejar de nuevo manejar de otra manera de nuevo pero de otra manera si, si si se acesaban mucho las piernas nosotros que hacemos curso de motocross las piernas te ayudan muchísimo a manejar la moto yo creo que para que bueno te canse los brazos generalmente cuando cuando vas rápido y entrenás te necesitas apretar las piernas manejar la cintura bueno y él él se estaba manejando así inclusive lo vi en una curva que le gimeaba la moto el gime es cuando cuando la rueda adelante se te mueve para todos lados generalmente nosotros con las dos manos apretamos las rodillas y la moto se corrige cuando va sobre los pozos y él como no podía por ahí le apoyaba el hombro se tiraba para adelante y bueno intentaba llevarla así sí la verdad que escucharlo por favor la verdad que le pasó esto y que se lo llevó así es triste muy triste Marcelo te dejamos un fuerte abrazo aprovecho de agradecerte por todo el material que siempre nos brindás del motocross un hombre muy presente en el motocross gracias por estos minutos dale gracias a ustedes gracias un saludo a todos buenas tardes un abrazo buenas tardes bien bueno ayer pasaba Marcelo Juallera estuvo allí estuvieron los pilotos de la ciudad de Morteros yo creo que no hay que agregar demasiado con respecto a esto es una triste noticia y seguramente habrá cosas que corregir o que se puedan corregir para tratar de evitar estas cosas llamativo que haya vuelto la actividad ¿no? de esta manera y como termino por equipo y en una competencia oficial claro insisto más allá de las ganas y del empeño y aparte de esto de adaptar la moto de entrenar de esa manera y el adaptarse sí claro por eso por eso bien lo despido a Cristian Molardo que estaba allí también en línea mañana seguramente seguiremos en la semana con el deporte motor porque la verdad hubo karting también sí hubo karting en Ramona en un bol perdón en un bol en las motos en Ramona vamos a una pausa y después de la pausa seguimos con más C50 Sports que además también en minutitos nada más le decimos a la gente que a Sánchez Varela allí los chicos se aprenden a jugar en la escuelita de fútbol Sánchez Varela y vamos a hablar de la liga vamos a hablar de la liga regional de San Francisco a Sánchez Varela lo viste serotonina serotonina muy bien a quien les habla la ideal de morteros muy bien seguimos sin manquear ¿no? yo estoy que raro de vos no me sorprende pero no solamente o sea que no que seguimos sin pero no ha llegado tampoco ninguna oferta ninguna oferta o sea que hicimos un par de programas tirando cierta un espinel claro nadie picó nadie picó no puso un tramado cuando todos van a pescar con una caña llevan una red claro gringo muchísimas gracias no sé si querías agregar algo más no no gracias a ustedes por todo y bueno una lástima la noticia esta pero bueno todos los deportistas seguir haciendo los que más les gusta sabiendo los riesgos que uno puede correr ¿no? tengamos un fuerte abrazo nos reencontramos en la semana dale abrazo para todo chau Cristian ahora podemos ir a la pausa Carlos Antonio nuestro productor Manzi que nos tiene cortito acá a la oreja ¿viste Fabri? la primera vez que me pasó yo escuché una la primera vez que me pasó algo así después se recuerdo pará vos Rocín yo te pedí la pausa y me empezaste a decir estir entonces ahora ¿por qué me gritas? que aúlle pausa y ya venimos devenir champion del mundo de fútbol devenir champion del mundo de fútbol devenir champion del mundo de fútbol Aquí estamos con el regreso del fútbol argentino. Señoras y señores, con el troncero. No lo cante, no lo grite, no se abrace. Esto sigue 0 a 0. En una muy buena noche de fútbol. Es una jornada fabulosa, emocionante, atrapante. Tiró la pelota con la parábola justa. Una precisión admirable. Volvió el fútbol argentino por Fox Sports Premium. Cumplimos 10 años de servicio. Llegando a cada lugar de la región. Acompañándote en cada momento. Informándote todos los días. Entreteniéndote. Porque desde el inicio quisimos estar ahí, en tu hogar, con la nueva señal. Como un servicio cooperativo que les permita a todos acceder a la televisión por aire de forma gratuita. Innovando constantemente. Llegando también a través de fibra óptica por calidad HD. Gracias por acompañarnos todo este tiempo y por ser parte de este sueño. ¡Feliz aniversario, Canal 50! Muy bien, arrancamos este nuevo bloque donde vamos a charlar un poquito de fútbol. Lo decía Claudio anteriormente. Y vamos a invitar a un colega. Sí. ¿Más o menos su edad? Más o menos, sí. No sé bien. Capaz que sea un poquito más joven yo. Pero no tanto, tampoco. Pero hay un problema con la edad. No, no, no. Vio en el grupo el fin de semana también. Vio en el grupo también, hay algo con la edad, no sé qué. Espero que lleguen enteritos como llegamos nosotros. No pasa. No pasa nada. Vamos a saludar a Ricardo López. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Gracias por atendernos. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo le va? Es gusto, el placer enorme. ¿Qué está comentando Urquía por ahí? ¿Cómo lo ve usted a Urquía? ¿Lo ve enterito? Perfecto. Clase 59, Urquía, le digo. No, yo soy mucho más joven. Soy 6-7 yo. No, 6-7, 6-7. Un fenómeno, Lobo. Bueno, la verdad es que... Lobo, nos molestamos por lo siguiente. A ver, todos teníamos ganas de que comience la Liga Nacional San Francisco y estábamos esperando ansiosos esto. Bueno, ha comenzado, pero lamentablemente solo la zona sur, teniendo en cuenta, creo que con una buena decisión, de lo que estaba pasando en Brickman de Mortero, de no jugar a la pelota. ¿Cómo vivieron ustedes, después de tanto tiempo, que se vuelva a jugar al fútbol? Mira, yo creo que aquí estuvimos hasta el día viernes, a última hora, que no se sabía en lo que respecta a la zona sur. El motivo estaba dado en que había casos y hay casos de COVID en plena curva ascendente en la ciudad y que lamentablemente hizo, por ejemplo, que Huracán tuviera que suspender a raíz de esto su compromiso con Bartolomé Mistre, ¿no? Bueno, lo demás, medianamente arrancó, afortunadamente tenemos que decir que se cumplieron un poco los protocolos dentro de todo lo que estaba pactado, hablado con la policía, y pudo arrancar parcialmente en la zona sur. Es como así tal, ¿no? Sí, bueno, estamos viendo algunas imágenes donde los protocolos de la Liga Regional San Francisco eran 100 personas del equipo local, más dirigentes, y si el municipio autorizaba donde se jugaba el partido, algunos más, ¿podría ser igual allá en la sur? Sí. No, no, totalmente lo mismo. Aquí, inclusive, el comisario se reunió con los clubes de la zona sur, y hasta que no haya alguna, por ahí, visto bueno, algo de la comisión directa de la Liga Regional se va a seguir manteniendo. Pero, inclusive, digo, en la jornada de ayer, en el campeonato provincial, bueno, yo acá creo que unas 200 personas y 50 personas del equipo visitante, lo que sí hubo problemas es que la cancha que se conoce, tiene una platea VIP, que son casas de familia, y se volvió la gente ahí arriba, ¿no? Pero dentro de la cancha se cumplieron los protocolos, he estado en contacto con la gente de las varas, que jugó Granaderos, Unión Deportiva, la FIOR Clásico, estuvo el presidente, inmediatamente, bueno, se cumplieron los protocolos. Bien. ¿Esto cree usted que va a pasar de tener que decir, bueno, a ver, se programa una fecha, y va a pasar que se suspendan en el mismo grupo algunos partidos, teniendo en cuenta por ahí los casos de COVID? ¿O cómo está aquella región? Yo creo... No, 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 está muy complicado. Está complicado, fundamentalmente, aquí, en la ciudad de Lavarillas, por ejemplo, Alicia, otra localidad que también asumió casos en los últimos días en la localidad de las varas. Pero bueno, por eso te digo, yo llegué el sábado a cubrir el fútbol infantil de Huracán con Mitre. Resulta que la categoría promocional de Mitre y Huracán, o Huracán y Mitre, para ser más preciso, bueno, no se jugó debido a que en las últimas horas muchos papás de los chicos de la promocional dieron COVID positivo y por ende están aislados. Creo que vamos a tener que convivir con esto, me parece, ¿no? Sí, nos da la sensación que así va a ser. Bueno, y habrá que ver cómo se van dando los casos en toda la región. Para colmo, la Liga Regional de San Francisco Lobo es la liga en extensión, si no es la más grande. La segunda más grande del país. Claro. Ahí está, Claudio. Sí, la segunda más grande en el país, sí, señor. Sí, señor. Y viste lo mismo en el primero que en la Marilla, por ahí. Claro. Sí, sí, es grandísimo, o sea que uno sigue seguramente ustedes también, las demás ligas, pero son menos. Por ejemplo, la Liga de Villamaría son la mitad de equipos. Ayer estuve hablando con la gente de la BECAR, bueno, que estuvieron aquí en el provincial acompañando al equipo que ellos tienen autorizado y a través de las distintas intendencias casi hasta las 100 personas para el equipo local. y unas 100 personas para el equipo visitante. Pero bueno, es mucho más chico, es otra cosa. El manejo de la Liga Regional creo que es mucho más complicado en ese sentido ponernos de acuerdo con todo, ¿no? Voy a apelar a su buena memoria. ¿Se acuerdan todos los resultados del fin de semana? No hubo muchos partidos. De la salud. Sí, es de memoria. Claro. Sí, sí, sí. Bueno, lo tenemos. Queda aquí, no. Esta cosa no se hace. Se jugó un solo partido por el Grupo 1, esta zona sur dividida en dos por el señor Claudio Urquía, que le sacó un dolor de cabeza a la ex-dirigencia. Bueno, Golio, Unión, uno de los candidatos por la cantidad de respeto que trajo 6 a 0 a Portugués por club. Tres goles de Mendoza, delantero que ya hace dos años que está y que ha sumado, bueno, tres delanteros de mucha experiencia, Federico Chocarello, ¿no? Que viene del ascenso con gimnasio y tiro de Salta. Bueno, y después, Asociación Deportiva del Añado como visitante derrotó el Recreativo San Bartolomé por dos tantos contra uno. Sí. El empate en el clásico de la 158 entre ganaderos Unión Deportiva la FIUL y el sorpresivo, si se quiere, sacanta, ¿no? Porque empezó tarde, a los ponchazos, bueno, a una alianza Carly Lobos que viene trabajando en el lado, le ganó 1 a 0. Así están las cosas, ¿no? En la primera fecha de esto, que veremos ahora cómo se reprograman los partidos, ya les digo que Almafuerte, que debía jugar entre filo, va a jugar el próximo miércoles, una vez que termine Almafuerte la final en el provincial. Y ver qué reprograma la comisión de la Liga con respecto a Mitre o un arcano ante Mitre. Bien, bien. Lo, muchísimas gracias por estos minutos, le dejamos un fuerte abrazo, un placer, la verdad, poder charlar y tenerlo en el programa Muchísimas gracias por su tiempo. No, por favor. Sabe que tengo un aprecio grande por todos ustedes. Bueno, no lo veo a Coto por ahí, anda. Está arriba, está arriba. Está arriba. Está en el lugar donde no se trabaja. Ah, lo escuché, lo escuché. Chicos, un gran abrazo. Buenas semanas para todos. Contacto permanente. Un abrazo grande. Chao, Lobo. Chao, hasta luego. Chao, chicos. Chao, gracias. Chao, chao. Bien, allí pasaba Ricardo Lobo Humana. El Máfuerte perdió 5 a 1 la primera final del Provincial el Máfuerte. De local. Hoy me decía, Ceo, que está Serial jugando. Sí. Claro, Serial, tenemos 40 años. Ruffini le había atajado un penal al tiro, que es un penal de la salvación, recuerdo. Yo veo mucha gente ahí mientras pasaban las imágenes. Hay muchos autos. Muchos autos y sin barbijo. Sin barbijo. Y además, a mí me sorprende el estado de las canchas. Fíjate que... No, las canchas de las surpresas... Después de... Porque la teta está buena todavía. No, no, no. Cuando ahora en la norte estamos viendo canchas excepcionales. No, bueno. Pero a ver, siempre fueron, históricamente, no fueron canchas de las mejores. Ahora, tuviste un tiempo prudencial como para... No podías descanchar por el COVID, estaba ya... Mirá la gente atrás sin barbijo. Hablamos de tomar conciencia. Me sorprende eso, el estado de las canchas. Y ahí, no quiero contradecir a nuestro amigo Lobo Humana, pero por lo poco que vemos, hay bastante gente, ¿no? Sí, y nos está moviendo un lateral. Pero fíjate que no hay... El de la tribuna principal. Claro, 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 claro. Claro, fíjate la cantidad de gente que hay y sin barbijo. Digo, así inevitablemente vamos a volver al parate del fútbol. Es inevitable todo esto. Y acá cerró un poquito áspero el TNC. Además hay tanta ansiedad por ver fútbol, de la gente, de ver un espectáculo. No, no, no. Hay que hacer cumplir el reloj. O sea, si son 100 personas, sean socios, después remanentes, verán... Son 130 en total. Son 100 del público, 20 dirigentes del local, 10 del visitante. Más no cuentan los jugadores de reserva que terminan el partido. Ahí, perfecto, tienen que hacer cumplir eso. Tenemos que hablar de unas 200 personas más o menos en la cancha. Ahí hay más de 200. Y el tema también es el movimiento de la gente, ¿no? Sí. Cuando vas de comunidad a comunidades, también ese es un tema, ¿no? Sí, sí. Los jugadores mismos. Sí, los jugadores mismos, claro. Sí, claro. Está igual. Me quedé de preguntarle si se habían metido el vestuario. Eso, eso también. Me quedé de intriga. Cuando hablemos con el Lobo, yo iba a preguntar si pudieron usar los vestuarios, porque te acordás que la liga no lo permite. Sí, fíjese atrás la gente. Todos sin barbijo. Todos los de atrás están todos sin barbijo. Es decir, allí vamos a seguir con números muy altos hasta que se pare el fútbol. Bueno, cuando veíamos la primera imagen del amigo que chocaba el poste, el que estaba en el bar. Sí, sí. Estaba aportadito. Sí, quizás el atenuante es que está al aire libre. Está al aire libre. Pero bueno. Pero mira la gente de toda la mañana. A ver, atrás. Si se puede... No, no, si se deben usar. Sí. Como que debería. Hablaba de las canchas, Fabricio. Las canchas de la Norte son un lujo. Sí, no, no, no. No es porque estemos en la Norte nosotros. No, no, no. Pero es la muestra. Es la realidad, querido. Claro. Yo sé que la gran mayoría tiene su espacio alternativo para el entrenamiento. Sí, sí, sí. Pero además... Eso está muy harta. Incluso ni siquiera algunos clubes utilizan la cancha principal para un partido de Juegos o Viernes donde se define el equipo. Igualmente hay un cambio de mentalidad también. Sí. Un crecimiento en eso. Y plata. De decir, bueno, vamos a poner las canchas a condiciones, tratemos de no usarla. Incluso la Liga Rafaelina está atrasada en eso, que yo siempre comento, que hay una tendencia a jugar de otra forma en la Liga San Francisco y eso ayuda mucho al tema de los campos. Y además hay una tendencia de entrenadores también, un recambio de entrenadores que hacen un poco, que sea un poquito más vistoso el fútbol. Yo siempre digo que parece Europa esta parte de la Liga. Sí. Cuando decís fútbol vistoso, Cotto me está diciendo que nos tenemos que ir. Pedro, cuando decís vistoso, antes hiciste un comentario, antes de pensar en el programa, se juega con arco, ¿no? No hay que tocar siempre. Sí, yo comparto con usted. A mí... Hay que tocar, hay que tratar de generar. Ahora hay una tendencia, porque es moda también un poco, porque el fútbol, los sistemas, hay moda. Entonces, bueno, se ha instalado esta moda de salir jugando, todo es muy lindo. Pero yo creo que donde hay que más que trabajar es en los últimos 20 metros, 30 metros. No hace que el instituto no hace un gol. Claro. No hace que el instituto no hace un gol. Otra vez empató, se va a hacer el fútbol. No, porque se grita, derriba el instituto. Claro, claro. Y yo no hablo de Rafaela, porque el sábado fue tremendo. Pero hay esa tendencia a manejar mucho la pelota y a no herir. Y como si eso fuese realmente algo importante. Pero también te inculgan la posición. Oh. Oh, tanto de posición. Sí, porque está en el gráfico. Defensa y Justicia tuvo el 68% de posición. Y perdió. Yo creo que son modas. Y hay una tendencia. Son muchas horas de televisión, muchas horas de aire. No, pero además de los mismos entrenadores. Porque también, por ahí a veces al no tener conocimiento, vos compras eso. Porque nos pasa en tendencia, nos ha pasado en tendencia del pelo largo, viste. Sí, uno se va adaptando. ¿Eso es tendencia ahora? No, ahora no. No. Pero es cierto. Es cierto. Y se inculca esto. Sí. De que parece que tener más la pelota es jugar mejor. Es mejor mejor. Y no es así. Bueno, ¿cuál fue el mundial que más festejamos después del 86? Mundial 90. No la teníamos nunca. Y no la teníamos nunca. Llegamos a la final. Y Argentina jugó mejor en Brasil. Esto es una opinión personal. La figura mundial fue muy coche. Y a esta generación se la terminó matando. Y justamente nos estamos revalorando en el 2014. Es más, ponen el 90 sobre el 2014. Por eso te digo. Una de las injusticias más grandes que tiene que ser valorada. ¿Por eso te digo? Con el paso del tiempo va a ser valorada. ¿Cuál? ¿El 2014? El valorado en todo el mundo, menos acá los futbolistas de esta generación. Sí, pero a ver, cuando empiecen a dejar de jugar, va a ver como... Siempre somos así nosotros. Sí. Hablando de jugadores, 9 de julio de mortero, bueno, Cristian Villara me habían dicho que tenía síntomas que... Y bueno, acá me le pregunté. Sí, es cierto. Tuve dos días complicados. Ahora tuvo algo de fiebre y algo de dolor en el cuerpo, pero ya está mejorando. Así que le deseamos una pronta recuperación al kiti. Que se ponga bien. Bueno, esto va a pasar a menudo. No hay que volverse locos, ni mucho menos. Ojalá el tránsito de la enfermedad sea leve, como le pasa. Pero también hay que cuidarnos. Como decía Claudio el viernes, por ejemplo, ni cuántas se dio. Además se pasó un análisis y ya tenía. Bueno, yo la pasé dentro de todo bien. Lucho, ¿no? No, no, no. No, no, por favor. No, no. No sabe. Por favor, mejor. No sabemos. Yo me hice por precaución y me dio 97,9 de efectividad de que estuve contagiado hace 20 y pico de día. Claro. Pero yo lo que no tenía es salir a caminar, que siempre me gusta hacerlo, eso. Pero el resto no... El gusto lo perdí hace rato, ¿no? Por las dudas antes que tiene el chiste de arriba. Le dejo un tema. No, no hablate el olfato. Le dejo un tema que podemos charlar un día, esto del juego. Porque otro de los tipos cuestionados por parte del periodismo es la forma de jugar de Bielsa. Y de aquella eliminación rápida del Mundial. 2002. Claro. Por ser tan vertical. No, a mí me encantaría que podamos hablar un poquito de esta tendencia de desarrollarla por ahí para... para... por ahí... tener respuesta a lo que se ve. Porque por ahí se compra mucho. Claro. Por lo que se muestra. Y después... Yo he visto Aldo Sibbi. Muy lindo, todo muy lindo. Hasta tres cuartos de cancha después. Le pasó el fin de semana. Pero eso en los tres centrales que se juega ahora. En los tres centrales y en los dos laterales. Hace 20 años que se juega de esa manera. Y Lardo... Y Lardo juega en el 86. Y Brostoper y dos laterales que iban. Sí. Me reta con todos. ¿Nos vamos? Mañana la seguimos. Sí. Mañana la seguimos. Mañana tenemos mucho más deporte. El viernes también. Así que mañana después... Una cortita de último momento. Tiro espera ahora para ver cuándo viaja por el tema Liga Argentina. Reconemos que América tiene seis contagiados. Te van a poner... Yo pienso en vos. Te van a poner todo. Gracias. Lo voy a tener en cuenta mañana. Gracias, Fabri. No, gracias. Gracias, Luchi. Gracias a ustedes. Un placer, querido. Nos vamos. Nos reencontramos mañana. Será hasta la próxima. Chau, chau. Chau, chau. Gracias por ver el video.